Claro, fortuna. Ahí me comí. De ser es la más cara de todas las cosas. No sé si es rico, a mí me gusta comer esas cosas. ¿Viste que no tienen gusto a nada? Que te quedás en tu casa tomando mate y comiendo cosas que no tienen gusto a nada. Sí, claro. Como cuando comés tergopor, las galletitas esas de arroz. Ah, sí. Viste que en un momento te empezás a enojar y comés más de lo que querés comer. Sí, sí. Pero estás tan enojado que acabás con ese paquete de mierda. Sí, es verdad. Te pone muy nervioso ese paquete, ¿viste? Sí, sí. Además te deja mal, te deja con ganas de enojarte con tu familia, ¿viste? La galletita de arroz, ¿no les pasa? Te enoja, sí, sí. Como que te enoja, es como que no... No, dejas de ser quien sos cuando comes galletas de arroz, ¿viste? No, pero está bueno porque cuida la silueta. Pero por eso, porque estás en... Pero te hincha. Te inflama un poco el estómago si come mucho. Sí, además siempre viene uno que te dice... Le decís, no, estoy haciendo dieta, estoy comiendo galletas de arroz. Te dice, no sabés lo que engorda. Siempre hay alguien que te arruina lo que vos venís haciendo hace una semana. Te dice, no, 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 pero mirá bien y te ponés a ver y es cierto. Dice, carbohidrato 88%. Dice, lo que vos tenés que evitar es esto, el carbohidrato. Tenés que comer proteína. Lo que pasa es que también si comés proteína y no haces nada... Y te queda todo en sí. Y claro, eso todo termina... O sea, en definitiva, ¿qué es lo que hay que hacer? Gimnasia. Gimnasia. Gimnasia, comer sano, pero... Equilibrado. ¿Cómo? ¿Cómo? Comersano. Comersano, dice ella. Moderado. Moderado. Caminar media hora por día. Caminar media hora por día. Mirá cómo quedás. Bueno. Eso es todo lo que se dice en la tele, pero uno no confía. Yo cuando miro a la tele, me dicen, me dicen, yo los veo. Estos no están nada más que caminando media hora por día. Algo más se están haciendo porque son unos cuerpos a veces muy espectaculares. Yo creo que tiene que ver con la genética muchas otras. Liliana Calabro, para mí, vos sos de la genética. Yo no, he hecho mucha, mucha gimnasia en mi vida. Gimnasia. Pero te gusta. Sí, me gusta. No, porque te tiene que gustar. A veces en un momento que vos estás... La máquina de los tríceps, por ejemplo. Sí. Ah, pero bueno. Y viene el tipo y te dice, pegá los hombros. ¿Qué te hace sentir? De verdad, es una ingratitud estar tanto tiempo haciendo... Hay que trabarlo. ¿Eh? Hay que trabarlo para que labure hay que trabarlo ahí. No, y alguno dice que no, pues te impacta en la articulación. Claro, es verdad. Que no tenés que llegar a... ¿Ves que hay todas las teorías? Sí, sí, sí. Todas las teorías. A ver...